Quito tendrá nuevas, de hecho ya tiene nuevas disposiciones en la movilidad vehicular a propósito de esta nueva normativa. Lo ha dicho ya el Comité de Operaciones de Emergencias Locales y también la Secretaría de Movilidad. Para hablar un poco y entender la dinámica de estas nuevas disposiciones y los salvoconductos que va a emitir la autoridad municipal, con nosotros el Secretario de Movilidad del municipio del Instituto Metropolitano, Nierma Bat, muy buenos días, gracias por acompañarnos hasta ahora en el telediario. Buenos días, gracias por las entrevistas, siempre un placer conversar con usted, en las enteras órdenes. Bueno, se sigue manteniendo el impar e impar los días ya establecidos, lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábado para los impares. Pero hay esta excepcionalidad que a partir de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente, circula todo el mundo. Y adicional a eso, también aquellos vehículos que hacen la logística para el comercio y la industria también están exentos. Sin embargo, todavía hay algunas críticas por esta nueva modalidad. ¿Qué más podemos contar a esta hora? Sí, efectivamente, como usted lo acaba de mencionar, la restricción vehicular par e impar se mantiene, con la diferencia de que el horario de restricción será de lunes a jueves de 6 de la mañana hasta las 20 horas. Posterior a ese horario, hay libre circulación. Se exceptúa de esta restricción horaria los viernes y sábados por un pedido especial de la Secretaría de Salud, quien ha manifestado que en los fines de semana se presta mucho para fiestas clandestinas. Y esto quedó claramente demostrado el último fin de semana, en donde por temas de feriado, pues se terminó la intercirculación y lo que tuvimos fue gran aglomeración de vehículos en diferentes lugares de la ciudad, en donde prácticamente se cumplieron con todos los dispuestos por los protocolos sanitarios, inclusive tomando bebidas alcohólicas, hicimos un tipo de protección como la mascarilla o un tapabocas. Esto quedó claramente demostrado la razón del por qué es importante que la restricción vehicular se mantenga las 24 horas en fines de semana. En relación a su segunda observación, se ha incluido dentro de las excepcionalidades la modalidad de cuenta propia, que quiere decir esto, vehículos de mercancías o de transporte de personal que pertenecen a las empresas, que pueden estar también excluidos, antes necesitaban emitir un salvoconducto. Pero por lógica era necesario que estén dentro de las excepcionalidades, en vista que son vehículos que están destinados a la producción, y que los vehículos que son de transporte comercial, que hacen este mismo trabajo, ya estaban excluidos anteriormente. Creo que con esta medida también se ayuda a fortalecer los sistemas de productividad y, consecuencialmente, hemos recogido esa solicitud. Ahora, el salvoconducto, han dicho ustedes, estará todavía vigente por algunos días, en el caso de los salvoconductos del Ministerio de Gobierno. Pero una vez finalice este plazo, ustedes ya emitirán el del Instituto Metropolitano. Entiendo que a través de las páginas web de la Secretaría de Movilidad. Sí, justamente hemos excedido el plazo de vigencia del salvoconducto del gobierno hasta el 15 de noviembre, también ha ocurrido un pedido en el sector productivo. Mientras tanto, desde el 14 de septiembre ya se podía empezar a actualizar esos salvoconductos en la página web del Distrito Metropolitano de Quito. Hay que indicar que la página es una página mutable, pero no permisiva. Y a veces hemos confundido complejidad con permisividad. ¿Qué quiere decir esto? Que la página es amigable, pero si es que no se logra justificar la solicitud del salvoconducto, la página no va a emitir el mismo. Justamente esa es la razón de un salvoconducto, que tenga los justificativos necesarios, que permita acreditar el salvoconducto. A diferencia de lo que sucedió con los salvoconductos emitidos en la época de estado de excepción, en donde en Quito se emitieron 2.387.000 salvoconductos, es decir, toda persona tenía acceso a ese salvoconducto y, consecuentemente, la medida de restricción vehicular no tenía efecto porque era muy fácil ofender el mismo. Eso por un lado. Por otro lado, el código QR que tiene este salvoconducto no era elegible digitalmente, y, consecuentemente, en los operativos tenía que solicitarse documentos adicionales para verificar si este salvoconducto fue emitido dentro de la norma o dentro del reglamento respectivo. Esto conllevó a que existiesen algunos inconvenientes y discrecionalidades que no estaban acorde a un operativo dentro de una norma jurídica. Con el salvoconducto del municipio, previo a que se emita el mismo para que se entregue el código QR, ya se hace una verificación de todos los documentos que acreditan, soportan, argumentan y sustancias la emisión del mismo. Emitido el salvoconducto en los operativos, el agente de tránsito lo que tiene que hacer es, a través de su dispositivo móvil, verificar el salvoconducto si efectivamente es válido. Él determina la validez del mismo. La vigencia o la caducidad es un software que está dentro de un aplicativo y dentro del dispositivo celular de cada agente de tránsito. Y ahí acaba el operativo, que era el software que determine que efectivamente el dispositivo, perdón, si es que el salvoconducto fue emitido legalmente. Guillermo, y podríamos explicarle un poquito a los ciudadanos y a los conductores que están por sacar este nuevo salvoconducto, ¿qué requisitos son rápidamente, más allá de los normales y registros de identidad, de teléfonos o direcciones? ¿Qué otros requisitos piden? Sí, simplemente el RU que respalde la actividad económica por la cual está declarando la necesidad de tener el salvoconducto. También es importante indicar que este salvoconducto, a diferencia del motivo de excepción, tiene la capacidad de registrar hasta 10 conductores, porque se ha dado el caso de que hay algunas personas que utilizan el mismo vehículo en una familia que tiene diferentes actividades económicas. Entonces hay que tener claro que el salvoconducto es para el vehículo y se pueden tener hasta 10 conductores para ese mismo vehículo. Esto quiere decir que el padre de familia tiene una actividad económica X y la esposa o otra persona de la familia que tiene otra actividad, ellos pueden incluirse como conductores y el vehículo tiene el salvoconducto para todos los conductores. También es importante indicar que no se pone límite para el número de personas que pueden viajar en el vehículo o desplazarse. El salvoconducto anterior tenía un límite de personas, si mal no recuerdo, de dos. Acá el límite es que disponga la matrícula, es decir, si el vehículo tiene capacidad para cinco partes, pueden ir, en los cinco. No hay restricción de capacidad más que la que esté establecida por la matrícula. Guillermo, ¿quiénes están excluidos de estos salvoconductos? ¿Personal de seguridad, médicos y funcionarios del sistema de salud público, periodistas? ¿Quiénes más? Lo que usted acaba de decir es muy importante. Hay que tomar en consideración dos ámbitos de restricción. Los que están inmersos en las excepcionalidades son personas. La exclusión, la exoneración, son para las personas versus que el salvoconducto es para los vehículos. Aquí vamos a poner un ejemplo para explicarme de mejor manera. Personas que están dentro de la exoneración, periodistas, policía nacional, ejército, médicos, personas con discapacidad, con personas que tengan alguna enfermedad catastrófica rara o adultos mayores. Entonces, esas exclusividades son para personas. En el caso del salvoconducto, es para el vehículo. Entonces, ahí se emite al vehículo y puse ese salvoconducto que pueden ser varias personas, como puse el ejemplo anteriormente. En el caso de ahí en cuarto, estén marcadas dentro de las actividades económicas y productivas y hayan podido justificar debidamente esa actividad. Y en el caso de las excepcionalidades, se tiene también, se ha ido justificando durante todo este tiempo, grupos que necesitan tener esa excepcionalidad en vista que tienen trabajos específicos. El más claro es de los médicos, por ejemplo, más aún estamos en un tema de pandemia, los destructivos policiales, militares, en el caso de los medios de comunicación que tienen que hacer coberturas justamente por el tema de la pandemia. También hemos puesto casos como el de personas con discapacidad, tercera edad, que son necesarios, que tengan ese salvoconducto. Y en cuanto estén dentro del vehículo, independientemente de si es esa persona la que conduce o no, eso también es importante indicarlo. En el caso de que las personas con discapacidad, enfermedades catastróficas o raras, que no están en el vehículo, pero que necesitan ser trasladados, que tienen que tener una terapia, tienen que hacer una diálisis o cualquier actividad médica que esté relacionada con su enfermedad, puede optar el conductor por sacar un salvoconducto también. Eso también es importante indicarlo, porque hay casos en los que se les deja al paciente en la mañana, el conductor lo regresa a ver en la tarde y ese conductor puede optar por un salvoconducto. Entonces, si es que la persona que está en el vehículo, automáticamente está excepcionado, exagerado el vehículo. Guillermo, ¿tienen una estadística o manejan números a propósito de cuánto ha incrementado, incrementaría con estas nuevas excepciones al patio vehicular o al número de vehículos que estarán en la calle circulando versus lo que pasaba hasta hace un mes? Digo esto porque la idea también es que no haya demasiado tráfico, o sea, también un poco en coincidencia y en concordancia con un manejo un poco menos congestional para la ciudad y también para el ciclista, porque ustedes han incluido también nuevos corredores de ciclorrutas, pero si hay más vehículos hay más exposición, lo hemos visto con los accidentes con algunos ciclistas. ¿Tienen un numérico de cuánto podría incrementarse el movimiento vehicular? Sí, por supuesto, y usted dice es muy cierto, la idea también es bajar la carga vehicular, el flujo vehicular en las vías para darle mejor velocidad por medio al transporte público y al transporte de mercancías, de alimentos, de fármacos, que son los que realmente están dentro de la posición de una ciudad o de todo un país. Pero claro, en la actualidad no se logra notar la eficiencia y la efectividad de la medida porque tenemos 2 millones 387 mil transmoconductos que aún están agentes, pues hay muchos vehículos que en este preciso momento están circulando, que no corresponden a la placa en par, pero que están con un salvoconducto, entre comillas, están autorizados para circular. Si es que después del 15, terminamos los salvoconductos que realmente no deberían estar emitidos, digamos, de bajar los dos ruidos, vamos a tener una restricción vehicular efectiva dentro del 32, un 35% de vehículos menos, lo que va a permitir aumentar la velocidad promedio de la ciudad, principalmente desde el transporte público y desde el transporte de mercancías. Guillermo, quisiera finalizar con esto y no sé si tiene información actualizada o por lo menos usted es parte de la comisión que analiza lo que será el pasaje referencial del metro de Quito. Entiendo que hay una ordenanza y una disposición ya de las autoridades para revisar una tarifa unificada para que el valor del metro no tenga un impacto, sé que también hay un subsidio por parte de la entidad municipal, pero qué consideraciones técnicas desde la Secretaría de Movilidad se pueden aportar para definir un costo viable, pero que también sea asequible al ciudadano, teniendo en cuenta también que hay una gran presión de los gremios de la transportación urbana para que se revise su tarifa. Bueno, aquí es importante indicar que el trabajo que ha realizado la Secretaría de Movilidad en conjunto con la Comisión de Movilidad, desde hace un año, se ha tenido cerca de 30 sesiones de la Comisión de Movilidad, tres meses de trabajo con varias reuniones, cada una de ellas, con una gran asistencia de participación ciudadana, porque han estado todos los actores presentes, muy participativos en este trabajo, y que se lo ha manejado desde el ámbito totalmente técnico. La propuesta de la Secretaría fue observada, analizada, objetada en algunos temas, nutrida en otros, pero todo dentro del ámbito técnico, y creo que la Comisión de Movilidad tomó este tema muy en serio, alejándose de la parte política, afrontando una responsabilidad que no ha sido atendida por más de 17 años. El desmedro del desarrollo y el equilibrio financiero del sistema de transporte, que al no tener ese equilibrio financiero, simplemente lo que sucede es que el servicio se deteriora en los servicios del usuario. En esta ocasión hemos planteado un proyecto de sistema integrado de transporte público, que se hace articular otras normativas jurídicas, y la implementación de lo que la normativa máxima que es la ley de transporte terrestre se cumple, como por ejemplo la reestructuración de rutas de frecuencias, y la asignación de esas nuevas rutas a través de nuevos contratos de operación, con parámetros de calidad como establece la ley, y a través de un concurso público. Es decir, que las rutas de frecuencias no se creen como práctica común, no solo en la ciudad, sino en el país, se entregárselas desde un punto netamente político y de otros ámbitos inclusive, pero ahora se lo va a hacer a través de un concurso público. Y también resguardando el término de una tarjeta socialmente justa. Esto quiere, que también es una disposición legal. Esto quiere decir que los ingresos que tenga una familia, los gastos que vayan a tener en transporte no pueden superar el 15% de una familia. Y ese es el término de socialmente justa. Por eso la propuesta es que tengamos una tarjeta integrada, incluida el metro, de 60 centavos. Es decir, que podrá desplazar prácticamente por toda la ciudad por 60 centavos. Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano, muchas gracias. Gracias a usted, un fuerte abrazo.